pero me pasa que no hay agua y por lávame la mano que pasó pero tú no llamas de ese hombre para que se llame pero que tú quieres que uno no falla con el dinero uno paga su cuarto y a la hora de que hay que arreglar una vaina qué es lo que te pasa a ti yo no sé cómo decir esto santo yo no sé yo estoy muy preocupada pero que no es que tú no sabes cómo decirme la cosa tú simplemente dímela ya porque dime niñas vayan a jugar para allá que voy a hablar con su papá con la maya yo no sé cómo decirte mira dime te estás muriendo creo que tú tienes que estoy embarazada otra vez que tú estás que pero se supone que tú te estás planificando sí pero que la cosa sucede sucede y sucede suceden y ya hay un problema y ya sucedió yo no quiero tener más hijos porque como tú no trabaja aquí en esta casa lo único que trabaja soy yo y es que tiene que estar sudando y trayendo todo aquí a la casa soy yo para que no está aquí está todo lo mismo mira cómo estamos nosotros con esa muchacha yo no aguanto más yo no lo quiero tener tampoco no lo quiero tener ya comenzado suficiente vamos a ver qué hacemos yo no quiero tener ese bebé no quiero tener si lo que se ha querido tener es mero bien tenido mira a ver mira a ver vamos a buscar la solución como usted es ginecólogo yo creo que usted no puedo hablar cuando yo yo puedo pasar por su consultorio hasta que usted me diga claro claro pase pero no llegue tarde no 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 yo voy a salir ahora mismo para allá ok pues le paro aquí está bien qué vamos a hacer prepárate vamos a salir muévete muévete lo que yo no entiendo es que si se está planificando ahora me sale de ella que está embarazada y ese no es el punto el punto es que yo honestamente no me siento preparado para tener a otro muchacho no sé yo quiero como usted sabe de eso a ver que usted me puede ayudar doctora me lo dije a él yo me estaba publicitando de verdad pero que las cosas suceden y sale embarazada pero tú estás de acuerdo con lo que a él le estaba diciendo bueno profesionalmente un consejo saliéndome ya de lo familiar yo le sugiero que vamos a quitarle la vida a una de tus hijas ¿qué? sí ¿pero cómo ha sido doctora? claro porque tú le quieres quitar la vida a la que tienes en el diente prima permiso pero es que no tiene por qué ser una de las dos niñas que tenemos ya esa dos niñas tan grandes y estamos encariñadas con ella y con el que no estamos encariñados con este este es el que no queremos pero a mí lo que tengo son dos meses doctora sobre nada pero no porque son dos meses claro que salgo ya está ya son tres entonces si usted quiere quitarle a este también le podemos quitar una de las que ya están ¿verdad? mira de verdad yo te aconsejo que a donde comen dos pueden comer tres ella también necesita o él el amor tuyo y de y del primo o sea de su papá así que no sé piénsalo no le haga caso piénsalo cuídate no le haga no le haga no le haga ya papi, vienes ahí, ya porque tú de santà cló a buscar su regalo turichto de cocina tu muñeca y tu muñeca ¿quién quiere el regalo? Yo ahi sí ya vienes ahí déjame llamar a ver por donde viene porque santà cló dijo que le había pagado ¡Llegó papi! Mi amor, a ver, ¿quién quiere el regalo? ¡Yo! Mi amor, llego que está. Y para ti, mi reina bella, tu juego de cocina. Papi, ¿para mí? Para ti no hay nada. El dinero no alcanzó para comprar nada. Total, ni siquiera quería que tú nacieras. ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Papi, también, eres de todas las universidades. ¿Todo bien? ¿Con eso te da? ¿Lo siento? ¿Me cuidas por ahí? Tú sabes, no te me juntes con mucha gente que tú te juntas No, yo estaba malito y me hicieron un tesecito ahí Estoy mejorando, gracias a Dios Mira, para que me den un día de la universidad, por favor ¿Pero de qué dinero de la universidad tú me estás hablando a mí? El pasaje Pero ahora resulta que yo tengo que darle pasaje a todo el mundo aquí ¿Yo soy banco de ustedes? ¿Y cómo yo me voy? Bueno, ¿cómo te vas? A pie, todos los días tú te vas a pie Y yo no tengo cuarto para ti, ni tengo ahora, ni voy a tener nunca para ti Ok, yo voy a pasar por los demás Tú lo que tienes que pasar por tu madre Tú lo que tienes que mudarte de aquí Tú lo que me tienes cansado a mí ya Me tienes alto en zozobra, es verdad que no te soporto Ay, me ha muerto, tú me has fatal muy malo, tomaron sangre Esperamos que vean el doctor a lo que nos dice. Ay doctor, dígame, dígame. Señor Andrea, ni Charleni ni la joven Chani son compatibles con su padre. Doctor, ¿qué es el entesacina? ¿Un donante? Mira, es mi hija, ¿o tú se la puedo tomar a ella? Sí, vamos, vamos. Ay, Dios mío, soy de Jesús, ay amor. Ay, Dios mío, todo está bien. Señor Andrea, ¿usted puede pasar? Llame a su hija también. Sí, ay doctor, dígame. Papi. Su esposo de los santos se encuentra mejor. Ay, qué bueno. Yo voy a chequear al otro paciente. Lo dejo con él. Gracias doctor, muchísimas gracias doctor. Papi. Mi amor, ¿cómo te sientes? Dime, aquí estamos tu familia, tus hijas, yo, tu esposa. ¿Dónde estás? Ella se fue, ella vino, mi amor, porque tuvo que ir para la universidad. Pero aquí está Chani, está Glenny. Tranquilo, no hablen mucho, mi amor. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella aquí? Pero ella es tu hija también, santo. Tú sabes que yo nunca estuve de acuerdo con ese nacimiento de esa niña. Es que tú nunca me has querido aceptar. Tú sabes que es la única que estuvo de acuerdo con eso. Cálmate, pero que ella es tu hija. Ella fue la que te salvó la vida, santo. Sí, así como tú me miras. Ella fue la única donante compatible con tu sangre, porque tu sangre es muy difícil. Ella, la que tú tanto niegas, la que tú tanto rechazas. Esa es tu hija. Ella fue la que te salvó la vida. Y mira cómo tú la tratas. Perdóname. Yo nunca pensé que el motivo de tu existencia fuera a salvarme la vida. Sí, papi, yo te perdono. Ay, gracias a Dios que la tuvimos, santo. Y eso que nosotros no queríamos tenerla en vida.